Macroscopio, una mirada al planeta más allá del chat GPT, la columna de Isabel Rauber, filósofa y analista internacional. Ya estamos con Isabel Rauber, una alegría compartir esta mañana contigo. Isabel, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, felicidades. Muchas gracias. Ahí se escapó que cumplía años y ahora no lo puedo apuntar. Culpa de los oyentes. Un buen día para hablar de democracia, fíjate. Sí, sí, sí. Un buen día, una buena semana. Justo. Bueno, de la democracia es siempre bueno hablar, pero tenemos que irle entrando a un pensamiento productivo, digamos. Sí, sí, sí. Porque no cabe ninguna duda que las democracias liberales, como las hemos conocido, están en crisis, están en retroceso, están, como podríamos decir, casi en bancarrota. Entonces, por ahí, digamos, desde el punto de vista de los movimientos sociales populares, del progresismo, de las izquierdas, se busca como un camino la defensa de la democracia liberal. Como los liberales, neoliberales, no la van a defender porque la están hundiendo, porque no les conviene ningún tipo de democracia. La democracia, así, en general, que es la democracia liberal, pasa a estar defendida en general por sectores populares, progresistas, izquierdas. Y eso es como, deja un mal sabor, deja un mal sabor, porque te conduce al mismo lugar, al mismo lugar de donde se partió, que es la democracia liberal. O sea, no hay una gran superación democrática de la democracia, porque de lo que se trataría es cómo democratizar la democracia, ¿no? Democratizar la democracia es hacer una democracia abierta a la participación y el control de la ciudadanía. ¡Mmm! ¡Qué raro! Por ahí se dice participativa. Pero como los conceptos de las palabras están tan manoseadas, yo no me apuro en ponerle un título. Vamos a saber un poco del contenido. La vez anterior, que yo me referí específicamente al tema de la democracia, hablé de la democracia gruyer, ¿verdad? Bueno, la democracia gruyer es la democracia que existe ahora, que está cada vez más carcomida por un sector que podríamos decir ultra neoliberal, un sector que ya a la democracia le queda incómoda, ya no le resulta necesaria. Pero voy a hacer un paréntesis aquí, Néstor, para hacer alguna salvedad que me parece importante. Lo que en general se conoce como democracia está afincado en un concepto de la democracia griega, ¿no? Democracia del gobierno del pueblo, para el pueblo, por el pueblo. Muy bien, eso se ha ido mutando, ese gobierno del pueblo por el pueblo se ha ido mutando en el tiempo hasta transformarse en la democracia representativa, que es lo que se piensa cuando uno habla de democracia. La pregunta es, ¿hubo, hay otro tipo de democracia en el mundo? ¿O la civilización empezó en Grecia? Y si es así, ¿qué civilización empezó en Grecia? En general hay una gran confusión entre el mundo occidental y el mundo, entre la comunidad internacional y la comunidad europea y sus asociados del norte, que se reúnen y ya parece que es la comunidad internacional. Y a la comunidad internacional real, que es la comunidad de naciones del mundo, se la desconoce, se la ningunea, a nadie le importa. Digo, si usted piensa que estoy diciendo cualquier cosa, busque un poco la cronología de las resoluciones de la ONU en la Asamblea, que sería lo más democrático posible, y va a ver como nadie cumple con esas resoluciones, salvo que les sean convenientes. Como ocurrió, por ejemplo, con el COVID, ¿no? Muy conveniente para las empresas farmacéuticas, muy conveniente. Ahí nos olvidamos de todo, nos olvidamos de la privatización, nos olvidamos de todo y se erigió el culto al Estado. Voy a recordar que fue Macron, uno de, por supuesto, al ser del norte, y francés, vaya al curnia para la torta, que dijo que el Estado se demostraba con la pandemia, que el Estado era indispensable, porque era una herramienta sin la cual no se puede enfrentar esto. ¿Te acordás, Néstor? Sí, cómo no. Bueno, bueno. ¿Por qué el Estado es indispensable? Porque ponía todos los recursos de la ciudadanía trabajadora, digo los recursos, los impuestos, todas las cargas que se derivan al Estado, la ponía en función de comprar las vacunas, de trasladar los recursos a las grandes empresas farmacéuticas, y una nueva gran oleada de vaciamiento y de control, vaciamiento y control. No fue tan así la asistencia que se le dio a las hospitales y clínicas que optaron por el encierro. Sabido es, por nosotros, que tenemos una relación muy directa, como ocurrió en España, las muertes en aislamiento de los padres, de los abuelos, de los adultos mayores. Ahí no se llegó, no se habilitaron espacios de cuidado, de acompañamiento, eso no. Transferir los dineros para ellos, el Estado siempre le sirve a los sectores del poder para transferir recursos. Para eso sí aman, es el único Estado que aman. El Estado para saquear, el Estado para llevarse. Pero bueno, esa es parte de la representativa, pero yo te decía que hay otras democracias. Y hay otras democracias a las que, claro, no la tienen en cuenta, porque pertenecen como a sujetos de segunda o tercera clase. Viste que ante la ley todos los seres humanos somos iguales, pero eso es el disco, ante la ley, ante la iglesia, ante todo, ¿no? Pero eso tiene sus patas cortas. Cuando vamos a revisar las billeteras, resulta que todas no son iguales. Unos tienen muchos y otros no tienen ni siquiera billetera. Entonces, bueno, hay muchos tipos de ciudadanos. En esa ciudadanía de segunda, y me estoy refiriendo, aquí, muy cerca, muy cerca, a las comunidades indígenas originarias con su forma de la democracia de los aiglus. También en el norte, en Estados Unidos en general, las comunidades indígenas tienen una forma de democracia directa, en primer lugar, de reunirse en las plazas donde el que manda, el que ha sido elegido como el anciano del saber, el que tiene el poder, el administrador, etc., el nombre que cada uno le dé, rinde cuentas de lo que hace, pone a consulta por dónde sigue, y es aprobado en esa asamblea de la comunidad. Y con la salvedad también de que ese cargo que comanda la comunidad es un cargo rotativo. O sea, todo el mundo va a pasar por ahí en algún momento. Entonces, fíjate qué forma diferente de pensar la democracia. No por apropiación, sino por colectivización, por un compartir. Desde el vamos la cuestión. Bueno, vos me dirás, pero Isabel, no se puede pensar en democracia directa con tantos millones. No, pero hay fuentes de aprendizaje. Y cuando uno piensa a partir de lo que existe, siempre es más fácil de encontrar caminos para su recreación, y no empezar a inventar, ¿no? Como, bueno, la democracia de la calecita. Que no hay que inventar mucho, porque eso con la puerta giratoria ya está. Pero bueno, digo, para no creer el cuento de que el mundo empezó con la democracia griega. Es bueno tener esto en cuenta. Y también para considerar formas democráticas que dan espacio a la ciudadanía. Creo que la democracia comunitaria o de las comunidades abre muchas luces. En general, en el mundo indígena, en el caso de Bolivia, esas comunidades es algo que existe. La rotación de los cargos, las reuniones en las plazas, con las personas que están a cargo de llevar la dirección de las comunidades. Bueno, comunidad es formar un espacio común de unidad. O sea, la diversidad existe y se trabaja en común para lograr determinado objetivo. En definitiva, esa es la comunidad. Poner en conjunción un ámbito de consideración de lo común. Bueno, creo que este es un elemento muy importante a tener en cuenta. La representativa, al revés, se basa en el despojo. En el despojo de la representación. La representación es un despojo de la participación, donde uno delega, uno delega, uno concede. Dice el monedero, concede. Es una palabra que me gusta, porque uno concede. ¿Qué cosa uno concede? Uno concede un permiso al que te representa para que tome decisiones en tu nombre. Y como no hay mecanismos de control, puede tomar cualquier decisión. Cuando este soberano, digamos, tiene la patente que lo autoriza a decidir, decide cualquier cosa. Entonces después viene, claro, cualquier cosa favorable a los poderosos. Porque este tipo de democracia sirve a los poderosos. Y lo que hacen con los mecanismos de poder es que van agrandando los agujeros del queso gruyere hasta transformarse en un vacío. Queda apenas unas cascaritas. Es lo que denominamos democracias vaciadas. ¿La democracia vaciada de qué? De derechos. La democracia vaciadas de una mentalidad o identidad colectiva. Democracias vaciadas de un pensamiento propio de la población en relación a qué quiere ser, a dónde quiere ir. La democracia vaciada es un enorme peligro. Y es en el momento histórico que estamos viviendo a dónde más se encamina la democracia. Yo veía el otro día una frase en TikTok de Anguita que dice que si la democracia es del poder, no tiene caso defenderla ni pretender cambiarla. Bueno, no coincido para nada con esa definición porque el único camino que tenemos los pueblos es luchar por la democracia. Lo que pasa es que esa democracia no puede ser la democracia neoliberal. La democracia liberal. Vuelvo al principio. Cuando dije que al estar bastardeada, eliminada, reducida, vaciada la democracia liberal, queda a los sectores progresistas populares la defensa de la democracia liberal. Defender la democracia liberal es defender una restauración del Estado, digamos, para decirlo, del Estado burgués de derecho, digamos, donde se legitiman distintas formas de exclusión, con muchas justificaciones. Es un Estado de derecho limitado. Y hay formas, y creo que el desafío está en, Uno, la democracia no puede ser renunciada, no se puede renunciar a la lucha por la democracia. La democracia es un patrimonio inexcusable, ineludible de los pueblos. Ahora, esa democracia ineludible tiene que abarcar distintos espacios de participación, combinar, ya se ha hablado mucho, lo que se llama representación, pero yo voy a decir ahora la institucionalidad. Cuando decimos la institucionalidad a democratizar, decimos todo, muchas cosas. Los llamados tres poderes, con los cuales parece que uno se desentiende. La justicia, tremendo. Todo eso es un área que hay que tomar en cuenta para pensar cómo se democratiza, cómo se abre a la participación y el control de la ciudadanía, porque son espacios aparentemente intocables, aristocráticos. ¿Sabes lo que quiere decir aristocrático? Democracia es el gobierno del pueblo. En Grecia, aristocracia es el gobierno de las élites. Entonces, cuando decimos aristocrático, no necesariamente hay que ser rico, aunque en general coincide, pero pertenecer a una determinada estructura de la élite. Bueno, en eso cae la justicia, en la democracia, con el llamado tres poderes, yo no tengo nada que ver con nadie, y bueno, por favor, resulta que uno es el parlamento, el otro es el ejecutivo, y después está el judicial, que dice yo no tengo nada que ver con nada. ¿Y quién te pone ahí? ¿De dónde saliste? ¿Saliste de una lechuga? ¿De un repollo? Pero, no, está totalmente vinculado a lo que eso se obnubiliza. Bueno, esa es una instancia, la instancia institucional. Después está la instancia, podemos decir, la institucional implica también el parlamento. Después está la instancia democrática, por excelencia, en Latinoamérica, que es la calle. La calle como espacio de expresión. En realidad, todas las democracias conquistadas en la última veintena, digamos, del siglo XX o treintena, como depende, no importa, en el último cuarto del siglo XX, son democracias que se han conquistado en las calles. La democracia del principio del siglo XXI también ha sido conquistada en las calles, con las grandes luchas de los movimientos sociales. El problema es cuando esto se bifurca y choca con que después tenés que hacerte cargo de la institucionalidad y tenés que transformarte en institución, como son espacios no pensados, cuando se entra en lo institucional, entras en la institución que heredaste, la que asume, la que está marcada por el signo de la exclusión y la élite. ¿Está? No, no, clarísimo. Y además te apunto una cosa. Yo vengo discutiendo que desde que se privatizó el Estado en los noventa, digo, para simplificar, todos se han ido haciendo cargo de ese Estado privatizado y no siempre se lo cuestionó, digo, eso todavía limita más aún la democracia y también la democracia cuando se confunde que es votar cada cuatro años o cada dos años, digo, votación con democracia. Por eso me parece importante que sigamos con este tema profundizándolo, Isabel. Claro, claro, pero, y para cerrar, porque, bueno, tengo dos o tres minutos. Sí. Pero esta no es un tema de cuestionar la institucionalidad, es de tenerla en cuenta en todo el trayecto. No puede ser que decir, ah, ahora me eligieron, ah, ahora, ¿cómo voy a gobernar? Y como no sabes cómo hacerlo, te adaptas a toda la normativa preexistente. Claro. Y entonces, como no tienes formado tampoco a la ciudadanía, a la población, a los cuadros del movimiento social, no, no, te puedes acercarlo. Entonces, bueno, listo, hacer buena letra, hacer lo que te dicen, porque los señores que se repliegan no se retiran, se ponen atrás de bambalinas a cortarte todos los vínculos, a atomizar, a generar problemas. Bueno, esa es otra cuestión. Un tercer, un tercer espacio, un tercer espacio que nos va a llevar a un cuarto, pero el tercero que es muy importante, que es el espacio de la comunicación, Néstor. Porque la comunicación que no es comunicar, no es, uno habla, no es emisor receptor, ¿no? Por supuesto. La comunicación es un diálogo, es una pedagogía constante entre el hacer, el decir, la forma de organización, y también abarca, esto que yo digo, la pedagogía de las prácticas, abarca la construcción de un pensamiento político identitario. El pensamiento político identitario se ha borrado. Aquí, bueno, no sé por tu edad, pero ¿a quién te se daba inclusión cívica? ¿Sí? ¿Cómo no? Sí. Y a pesar de que, bueno, yo crecí en, estaba siempre con dictaduras militares, pero nunca quitaron eso. ¿Nunca? Tú lo repetías en las escuelas. No sabías para qué te servía, pero lo repetías. Sí, sí, se hablaba de democracia en esas materias y había dictaduras constantes. Bueno, y el preámbulo de la Constitución, ¿sabés la cantidad de veces que lo examiné? No, los representantes del pueblo, y como quiera que sea, digo, pero ahora no quedan ni rastros. No. No quedan ni rastros. Entonces, nosotros, digo, es un ejemplo muy simple, pero digo, la educación del conocimiento de la historia, de quiénes somos, a dónde vamos, la puesta en común de los valores, todo lo que siempre te van a tratar de destruir. Por eso, la cuestión de la ética es muy importante a tener en cuenta en toda la perspectiva de construcción de lo nuevo. No quiere decir que vivas en la purificación del cielo glorioso, porque como ser humano tenemos problemas, pero cuando esto está bajo el control popular, es decir, cuando la ciudadanía no tiene esos lugares oscuros, sino que lo va controlando, se puede asumir sin tanto trauma. Y esto, que me parece muy importante, nos va a llevar a pensar que este tipo de democracia, que yo llamaría democracias populares, habrá que ver el nombre, porque yo con el nombre, viste, no me fajo, porque en cada pueblo verán qué nombre les resulta más conveniente, que les ha sido menos agresivo. El problema son tomar en cuenta estos principios. Bueno, tomar en cuenta esto también requiere otro tipo de partidos, porque los partidos son funcionales a un tipo de democracia. Fueron creados para eso. Eso que el pueblo no gobierna, sino a través de los representantes. Los representantes son uno o dos partidos, cada vez más bipartidistas. La democracia, si no mirar al norte cómo está. Ayer veíamos cómo en Estados Unidos, dos partidos desde hace 200 años se reparten el gobierno en Estados Unidos. Bueno, ese es el modelo democracia que te quieren imponer. Claro. En el final son socios que se reparten el poder para poder sostenerse mutuamente. Yo te permito, vos me permitís, yo te permito, vos me permitís, y ahí va. Se fajan, se pelean, claro, porque el acceso a la torta no es igual. De un lado te toca un poco más chico, pero están adentro de la torta, ambos. Entonces, el tema del tipo de partido, que tiene que ser un partido que se construya, avance y funcione de acuerdo a estas tres cuestiones que yo te estoy diciendo. O sea que serían cuatro elementos fundamentales para ir pensando en no abandonar la democracia porque está frustrado. Eso es lo que quiere el poder, para que te agarres con más fuerza a decir, no, bueno, esto está barrido, de esto no quiero, porque está demostrado que no me funciona. Pero la democracia funciona, sí o no, sí. El pueblo necesita democracia, sí. El poder nacional, transnacional, necesita la democracia, no. Entonces, ¿de la democracia qué necesito? ¿Necesito la democracia liberal para que me vuelva a dejar en el punto donde estoy hoy? Tampoco. Entonces, tengo que ver los pilares de la democracia. Que ese conceder no sea entregar, ese conceder es un conceder condicionado con la participación y el control. Y eso, para que la gente no diga, no es tan complicado. Se hace a través de las políticas públicas. Porque las políticas públicas son aquellas políticas que viabilizan la realización de los derechos y además expresan, digamos, a dónde van los recursos que el pueblo pone. Entonces, el hecho de discutir las políticas públicas con participación de la ciudadanía es clave, Néstor. Es clave, es un pilar, no es todo, pero es un pilar muy importante para tomar en consideración. Las políticas públicas, puede estar, hay muchas cuestiones, ¿no? Tal, internacional, etcétera. Bueno, pero, digo, no es tan difícil. No, y algo que vos decís siempre, que es el ejemplo de Uruguay, acá se han vaciado los partidos y sin tener la institucionalidad del Estado, no son democráticos los mismos partidos que disputan la institucionalidad. El ejemplo uruguayo es bastante interesante por la democratización que tiene en el partido, estando en la oposición o estando en el gobierno. Exactamente. Eso es muy interesante. Por eso debe ser que nadie lo quiere... Pone como modelo. Claro, sí, sí. Bueno, Isabel... Bueno, vamos a seguir con el tema, porque la democracia tenemos mucho para hablar. Hay que darle vuelta del revés y del derecho para que se entienda de qué estamos hablando. Hay que insistir, como hacen ellos. Hay que crear este sentido común que vos decías. Te mando un abrazo, Isabel. Gracias, gracias, y bueno, que pases un feliz día. Bueno, muchísimas gracias.